Se trata de Rosario López Herrera, Ramón Pérez Fernández, Josefa Rodríguez López, Josefa García Bruque, Francisco Núñez Arenas, Gabriel Reyes Montero, Carmen Anaya Quirós, Josefa Ceballos Ruiz, José Luis Galán Sierra, Antonio López Valcárcel, Manuel Morata Tineo, Ricardo Mayorga Pumares, José Pacheco Funes, María Espinosa Rodríguez y Victoria Fernández. López. Presidieron el acto el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y la teniente de alcalde delegada de Recursos Humanos Dolores Marchena. El primer edil explicó que este homenaje se instauró el año pasado y que entonces se rindió homenaje a los jubilados desde mayo de 2011 hasta el mismo mes de 2014. Recordó que quedan pendientes los correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010, ya que en 2009 se decidió no llevar a cabo los actos de convivencia que se celebraban en el pasado con motivo de Santa Rita por las dificultades presupuestarias fruto de la crisis económica. En este sentido, agradeció el sacrificio de todos que ha contribuido a que el ayuntamiento tenga ahora las cuentas saneadas, además del esmero y dedicación de tantos años. Al finalizar el acto, el alcalde hizo unas declaraciones a Canal San Roque Radio Televisión, en las que se refirió concretamente a la festividad, en la que ha querido trasladar un mensaje de felicitación al mismo tiempo que de agradecimiento. Bueno, en primer lugar, hoy se celebra el Día de Santa Rita, la patrona de los funcionarios y de los empleados públicos, y quiero trasladar un mensaje de felicitación y al mismo tiempo que de agradecimiento. Sobre todo ahora, en esta fecha, en la que coincide el Día de Santa Rita, prácticamente el 22 de mayo, con el Día de las Elecciones, con el que se acaba un mandato. Y, por tanto, quiero trasladar mi felicitación en su día y también mi gratitud y el agradecimiento al conjunto de funcionarios, de laborales, de empleados de las distintas empresas públicas, por la labor que han prestado a lo largo de estos últimos cuatro años, especialmente en las que han coincidido conmigo como alcalde, pero en general por toda su labor a lo largo de su larga trayectoria, de servicios públicos, de trabajo y de cooperación para que San Roque y todas sus barriadas sigan creciendo. Pero yo quiero hacer extensivo esta felicitación a todas las delegaciones, a la Delegación de Obras y Servicios, de Mantenimiento Viario, de Limpieza Urbana, de Seguridad Ciudadana, de Economía y Hacienda, de Recursos Humanos, de Contratación, a las cuatro empresas públicas, Emadesa, Amanecer, a Enroque, también a Multimedia y, en definitiva, a todas las delegaciones que conforman el equipo que presta el servicio público a los sanroqueños y a las sanroqueñas, que es un servicio de alta calidad y que no está depositado en los responsables políticos en el Gobierno, sino que está depositado en los empleados de todas las delegaciones.